Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena, ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni viento. Mas en el vacío el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad. Mas de sus huesos y sangre y sesos... Nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Recuerda. Cabe la granja. Después deуляcamos al baile de las paredes. Buscamos al baile de las paredes. El agua puede aportar el bebé. Incluso es una opción de plantas. El agua puede aportar el palo. Tendrán perdiendo esta cerca. Ahí estás. Aquí está mi valiente Drenger. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Eivor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete y lo miras y le dices, reyes Tyrbjorn unan el amor y la amistad a nuestros claves. ¿Serás capaz? Sí. Bien. Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. ¡Levántate Olaf! ¡No te duermas! ¡Mi espada demanda sangre! ¡Listo para luchar! ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! ¡No texi. ¡Gracias! 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 ¡Pare la cabeza a perros infanales! ¡Bebí la cerveza de Odin! ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré a... No puedo. Debo darle un regalo a tu padre. ¡Oh, es precioso! Eso debe de valer lo mismo que dos dracar. ¡Dámelo! se lo daré yo me lo pidió a mí sí como quieras pero te quedarás sin hidromiel el shader de balca fortalece mi martillo cuando hables con el rey acércalo a la luz para que vea todos los detalles fíjate he grabado su nombre con runas en el exterior se lo enseñarás eres igual que tu padre el berserker escal por ti tal vez esto de acuerdo tienes el brazalete bien tu abuelo lo dijo durante una batalla en el camino del norte mamá sí puedo enseñarle a sigur las piedras que colocamos ayer buena idea lo haremos mañana en cuanto amanezca ahora entrega el oxígeno espera leibor ¡Skoll! ¡Aisterior! ¡Vero rey de Rigafuldra! ¡Hoy cantarán sobre nosotros! ¡Skoll! ¡Skoll! ¡Baja! ¡Leibor! ¡Leibor! ¡Ven! Rey Unan el amor y la amistad a nuestros clanes ¡Gracias! 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 ¡A tu servicio ahora y siempre! ¡Ja ja 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 ja! Oigase claro en la sala del rey ¡Ja ja ja! Este me oídos toda su gray Traigo aquí de Odín su hidromié No les estés aquí a su chica de ir Mueren los bravos valkyrias venid La entrada al Valhalla por fin verán Suenan los cuerpos en la gran sala Por los caídos en nuestra sala ¡Nos ataca! ¡El clan de Keophe! ¡Estáis preparados! ¡Rostra! ¡Ven! ¡Tú no, Eivor! ¡Todavía no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!